muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos como siempre a otro vídeo más de la mejor clase y claro de modem warfare de estamos hablando como estáis viendo en el título de la cr 56 a max esta última adquisición por parte de activision metiéndola en la temporada número 4 fusil de asalto que vino también en la temporada número 4 contra con la fenec esa vector entre comillas pero bueno estamos hablando de este fusil de asalto chavales también llamado galil vale es totalmente idéntica a la gil de black ops 1 un poquito modificada obviamente por el tema de las épocas en el que se hacía el juego pero bueno de momento bastante bastante guay bueno chicos que hablar de este fusil de asalto es decir que es un fusil de asalto bastante bueno me gusta me gusta cómo va me gusta cómo funciona me gusta cómo funciona en cortas largas y medias distancias me gusta que funcione que funciona muy bien en casi todo la mayoría de los mapas que tiene este juego y es decir que es un arma que me esperaba mucho menos pero me ha sorprendido bastante le damos el tema de su precisión yo creo que este arma trata más como su prisión básicamente como es la como en la grau 556 más o menos es casi idéntica hace algo parecido pero no tanto vale pero no está mal es decir hay una cosa vale hay una cosa que me lleva bastante la curiosidad y este más su decadencia parecido a la ram 7 cual ya tenéis un vídeo o no sé si lo habré subido pero ya está grabado tal vale el cual tiene un creador de 30 balas vale que para mí se queda muy corto vale después tenemos sí muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos de nuevo a la mejor clase en este caso de la tr 56 amax vale aquí en call of duty modern warfare ya sabéis fusil de asalto que ha venido acompañado con la fenex en esta temporada número 4 totalmente gratuito se tiene que conseguir y lo hemos conseguido obviamente ya le da bastante caña a este arma vale para conseguir una buena clase que la cual os la voy a enseñar y la que el cual estoy mostrando ahora mismo en gameplay totalmente para que veáis cómo mata este arma cómo va y es decir que me ha sorprendido muchísimo tío me ha sorprendido a bien obviamente me esperaba muy poco de estar más pero todo el mundo empezó a utilizarla de 8 que bueno que bueno bueno y bueno vale vamos a utilizarla pero al principio no me gustaba pero luego obviamente cuando le van metiendo algunos accesorios ya va cambiando la cosa vale hay otras armas que desde el principio totalmente bien en el arma va súper bien pero está hermano en este arma tú tienes que meterle un par de accesorios para que tú veas y notes el cambio y bueno cosas a favor y cosas en contra por ejemplo la primera a favor obviamente es que tiene una cadencia bastante amplia me gusta muchísimo está muy bien otra cosa en contra un cargador bastante bastante bajito 30 balas si hubo pero si todos los cargadores de los fusiles de estos son casi 30 balas sí pero como tiene una cadencia es lo mismo que le pasa al ran 7 pero bueno ya para gustos colores obviamente en este caso otra cosa muy buena es el daño y la previsión tiene un daño bastante moderado y tiene una previsión y un retroceso increíblemente bajo es increíble de verdad se mueve muy poquito y más ahora como le pongas estos accesorios que te acabo de decir vas a fliparlo y a gozarlo por supuestísimo y bueno chicos que más bueno pues vamos a empezar obviamente no vamos a estar aquí por cerros de húmeda no vamos a empezar vamos a deciros ya los accesorios para que le vais copiando y ponérsela a vuestra cr 56 amas entre comillas galil vale empezamos con una bocacha silenciador monolítico ya sabéis que me encanta jugar con silenciadores me encanta jugar que no me detecten los enemigos en este caso podéis ponerle otro asesorio si queréis si no quiere exponer el silenciador pero bueno este silenciador que es el último que te dan en este arma te dan silenciador de sonido obviamente y después de dar alcance vale y después también te aumenta un poquito de precisión pero te quita movilidad ya sabéis que por el tema del peso te quita movilidad pero está bastante bastante bien yo recomiendo lo tenemos el cañón vale cañón xrk zodiac s 440 un cañón que te da alcance de daño velocidad de las balas y control de retroceso es una auténtica pasada es el segundo cañón que te dan porque luego tenemos el de 30 centímetros vale pero ese te da movilidad y te quita de todo te quita alcance te quita todo va es que es una mierda sinceramente no lo utilicéis vale luego en el apartado láser y miras vale no le hemos puesto nada porque porque está armado muy bien desde cadera y tiene la mira metálica que va muy bien otro punto a favor que no hace falta punto rojo ni miran ni nada con la mira metálica va súper súper bien es decir que para mira metálica chicos es para gustos colores y tú te ves cómodo con un punto rojo pónselo si no y tengo y te va y va bien con la mira metálica que lleva el arma de por defecto utilízalo porque te vas a ahorrar un accesorio y se lo podéis poner en otra cosa vale luego ponemos pasamos a la culata una de las últimas vale la llamada xrk gatekeeper vale es un arma es una culata bastante bonita es decirlo bastante cómoda por estoy viviendo porque es muy tocha vale y en este caso nos da precisión y nos da control obviamente nos da un nos quita un poquito de movilidad porque claro es una culata bastante amplia bastante grande y supongo eso tiene que pesar como un vamos madre mía de lo que tiene que pesar obviamente en el apartado ventajas nada de ventaja porque no me no merecen la pena poner la ventaja este arma y luego pasamos a la empuñadora trasera que le podemos las con superficie punteado para que nos dé en velocidad al apuntar y velocidad de pintar a disparar o sea movilidad entre comillas vale que viene muy bien porque tiene que ser un fusil también que sea preciso y que sea también rápido vale luego de la munición vale como hemos hablado antes al tener una cadencia muy amplia la munición se te va muy rápido pero tiene un daño alto o sea que y tiene una cadencia amplia por así decirlo así que como que está muy balanceado el tema de carga 2 contra daño con daño y cadencia está bastante bien pero en este caso chavales nos dan dos cositas más los chicos de activision en este caso los de infiniti war que nos dan dos opciones o uno aumentarle el cargador vale de 30 balas ponérselo a 45 o sea 15 balas más el cual esto te va a dar más balas pero te va a reducir la movilidad y el control porque porque el arma pesa más siempre lo voy a decir por si alguien se lo olvida o me pregunta vale y luego tenemos por último un cargador de m 67 por 10 o sea un cargado bastante es bastante pequeño de un calibre más alto obviamente pero es decir que este cargador bueno pues lo que lo que tiene visto es que tiene solamente 10 balas pero por defecto el arma dispara en modo semi automático así que bueno ya cada uno como quiera si queréis probarla o no quiere probarla allá vosotros si queréis os traigo un gameplay probando este arma a ver qué tal va con este cargador que básicamente es como la el cargador socón de la m4 vale más o menos parecido y yo creo que tendrá casi el mismo daño vale así que bueno después pasamos que obviamente este cargador te da velocidad apuntar con la mira te da daño porque porque te da movilidad porque es un cargador muy pequeñito aunque sean 10 balas son muy pequeñitos y los comparados con 30 balas y obviamente te da también daño te da velocidad de momento y velocidad de las balas el daño obviamente porque es un calibre más alto el que utiliza para que sepáis así que bueno chicos pasamos a la última que es el acople que en este caso le ponemos la primera empuñadora delantea de comando porque porque te da precisión te da alcance y te da control es una empuñadora las primeras que te dan fácil de conseguir y muy buena en comparación con las demás porque las demás son una auténtica basofia te quitas muchas cosas y no merece la pena así que bueno chicos aquí se termina el vídeo como siempre espero os haya gustado espero que votéis el vídeo un like se agradece muchísimo suscríbete si es tu primer vídeo y por supuesto comparte mi canal a todos vosotros decidme qué os parece esta cx perdón esta cr 56 a max que os parece este arma que os parece este fusil de asalto en warzone o multiplayer por supuesto aquí estamos en el próximo vídeo nos vemos chao